¡Chafis! ¡Y cantando, Chafinil! ¡Vamos, Jaina Moreira! ¡Y la familia Saravia, Chichia, Máximo, Michelle y Lucio! ¡Chaf! Cuando me toque el día de tu lado No me preguntes nunca por qué me alejo Deja las cosas tan como se encuentran No te merecen nunca una explicación Ya nunca jamás a tu lado tendrás Alguien que te tira como yo Cuando me toque el día de tu lado No me preguntes nunca por qué me alejo Deja las cosas tan como se encuentran No te mereces nunca una explicación Ya nunca jamás a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Perdida siempre volará Como las hojas muertas Perdida siempre vivirá Tú iré su desierto Perdida siempre volará Como las hojas muertas Perdida siempre vivirá Tú iré su desierto Si, si, si ya me voy No, no volveré Norte, sur y dentro Turismo y ya ti Cuando me toque el día de tu lado No me preguntes nunca por qué me alejo No me preguntes nunca por qué me alejo Deja las cosas tan como se encuentran No te mereces nunca una explicación No te mereces nunca una explicación No te mereces nunca una explicación Ya nunca jamás a tu lado tendrás Alguien que te tira como yo Perdida siempre volará Como las hojas muertas Perdida siempre vivirá Tú iré su desierto Perdida siempre volará Como las hojas muertas Perdida siempre vivirá Tú iré su desierto Si, si, si ya me voy No, no volveré Si, ya nos vamos No, no volver a tomar Gracias.